Muy buenas a todos y buenas a chicos y bienvenidos a Who's Your Daddy Bienvenidos a un vídeo bastante interesante ya que Who's Your Daddy ha cambiado De hecho, bueno, para empezar tenéis el canal de la descripción donde ya hemos jugado Y en su tecara podemos jugar con más padres o más bebés Y para ello tengo, como no, al Chiripi Town, papá bebé Who's Your Daddy ha llegado a la adolescencia y ha cambiado, eh Ha maturado, a evolucionar Y también por otro lado tengo a mi hermano Blesur ¡Ey! ¿Cómo estáis? Aparte que esto... Sí, sí, genial, pero es que os voy a decir que esto es la hostia Porque ahora ya sé que es un juego en familia, pero además en familia total Esa frase que apuntara, por favor Es en familia, pero en familia total Ah, sería Who's Your Family Who's Your Family Exacto, ya no Who's your... Who's... 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 Who's your family Who's your family ¿Cuál es tu familia? Así que bueno, eh... Vamos a ver qué tal sale porque es una locura el juego Ya lo hemos estado probando y es locura y sin más Vamos a darle caña Ahora voy a crear partida Aquí me tengo un poco de corte, Chiri Un poco de cañón, ¿no? O sea, un poco de cañón Lo que te hace es bajarte el volumen de Skype Que tiene escritas... Dicen a mí, ¿sabes? Pero mi hermano me ha dejado sordo O sea, primo... Yo, es que igual se me sube el micro, eh Voy a poner al 50, eh Es mi hermano A ver, ¿tivo habla? Ah, me puedo cambiarme el nombre Me puedo cambiarme el nombre Robin A A mí se me va a petar el juego, eh Hostias, hostias ¿Cómo me puedo poner el nombre? Oye, soy yo, pero el Jusso La de mí me pone el PC Echándome un calor Que da miedo Es el Jusso Es el... Está muy bien optimizado Es el Goff Empieza la cosa Me he puesto yo de Tete Como no, de Tete real Pues Tete en el videojuego Con Blessurin Con tus hermanos Y tenemos que... Pues que hacer que... ¿Por qué no tiene ojos? Es verdad, pico ¿Qué? No tiene ojos, tío Tan miedo Son el Enderman Mucho miedo Es un bebé Senderman Exactamente Es el bebé Senderman Vale, ahí viene papá Ya a darnos guerra Vámonos ¿Papá? No, yo vengo a cuidarnos Vámonos No me piro Yo me piro Buena gente Vale, vámonos No, eh No, eh A ver, hoy os voy a enseñar A cocinar ¿Cómo que a cocinar? No, mira yo Chiri, que pronto he aprendido A hacer parkour, eh Yo me estoy escondido Oye, Tete Te gustan las fallas, ¿no? No, no, no Ven aquí, Chiri Yo lo he suelado Lo estoy colocando bien No, se lo digo a mi Tete ¿Te gustan las fallas? No, 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 no Suelta eso, hijo ¿Te gustaría arder? Tete Blessur No, ¿me vas a pegar fuego? ¿Me vas a pegar fuego? Si se puede, si Tú has visto como las fallas arden, ¿no? Oye, vamos a enseñarle a tu hermano Cómo se puede ser un ninot Sí Ven, ven Ven aquí, Tete Blessur Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, aquí ven Ven, hijo mío Ven Oye, ¿por qué llevas una valla incrustada en el pecho? No, se la lleva metida Se la lleva metida Hay que subir por aquí, ¿vale? No, no, no Sí Despacito, despacito Así, a la marcha Mira, llegamos a Tío, qué lamentable Que me caigo justo ahí A ver, subimos Subimos A ver, sube, hijo Subimos No, no Esa valla me está Yo no la he puesto ¿Por qué se ha puesto? Vale, ya la tengo Mira, ven, ven ¿Dónde estás? Tete Aquí atrás ¿Dónde estás? ¿Estás subiendo? Mira, mira Sube Ojo Ojo a tu Slenderman Con un tas en la mano Subiendo Vamos 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 Es como un patas para adelante Patas para adelante Patas para adelante Vamos, vamos Bebe Slenderman No llego Vamos 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 Vamos, Tete Vamos en música épica para que suba Ya está Vale, mira Ahora tenemos que rociarnos con esto Póntelo en el cuerpo Yo quiero Yo quiero Ponte Échame Ponte en el pecho Dale ahí ¿Y qué te dice? Te dice que tu Your body is already, ¿no? No, dice Ahora, ahora A ver ¿Ha salido un mensaje ahí abajo? Sí, your body is already Vale, ahora lo que tenemos que hacer es Espera, espera, espera Esto ya es en cara del papá Es que el papá nos va a poner una cerilla en la cara Y vamos a hacer unos Unos Espera, espera 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 una cosa Sí, sí Te necesito que me abras la La lavadora Porque vamos a ir directos ahí Para ver si nos podemos apagar ¿Vale? Vale, vale, esperad A ver Se me cae la vela Lo que tenemos que hacer es una carrera A la lavadora ardiendo ¿Vale? A ver quién llega Y que estamos la activen Venga Y con la música de las fallas ¿Qué voy a hacer, ya? Dame, dame Ta, ta, tan, tan, ta, tan What the fuck Corre Corre A la lavadora A la lavadora Corre Cien, 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 cien Que salga corriendo No Que me muero, me muero, me muero Abrime Maldito Corre, cerrarla ahora Ahora, corre, dale ¿Por qué? No, no, no Yo qué, yo qué ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Oye, pero que yo estoy bien Yo no me quemo, ¿no? Estoy bien, estoy vivo Estoy muy bien No, tío Yo estaba vivo Oye, yo me he metido en la lavadora Al principio Y luego estaba un abierto Para meterte a ti Y yo me he salido pitando De ahí De la lavadora Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Parecido Pero Venga, ahora te vas a tirar A la bañera, ¿vale? Estoy corriendo a la bañera Os he ido a la bañera ya, ¿vale? Con que valga de tercer grado Ahí en el cuerpo, ¿sabes? ¿Dónde está la bañera? Está abajo, a la derecha Ya, estoy llegando ya He ido al... Pero no tenéis que ir a la bañera, no Tenéis que ir al... Pero escúchame, papá Eso que estás poniendo ahí No creo que sea pasaba No la vida Eso es pa' pegaros un chispazo, ¿eh? Vamos a sentir hambre Eso es pa' pegaros un chispazo Nos quiere matar Nos está hambre Adiós Tete Slender van Nos quiere matar Tete Slender van Pésame Oye Oye, oye A mí me dijeron de pequeñito Que un enchufe cerca de la bañera No se vea No, ¿dónde vas a ir a parar? Lo que vamos a hacer Escúchame Lo que vamos a hacer Es que si nos siente hambre Mientras estamos bañándonos Pues va a hacer unas tostadichas Ah, vale, vale Me puede pegar un chispazo en el dedo, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Dame pastillas! ¡Corre, pastillas! ¡Que me he comido la... la esta! ¡Corre, pastillas! ¡Me muero! Estoy buscando, estoy buscando ¡Me voy a morir ya! ¿Pastillas? No, no, no Está aquí, está aquí, está aquí ¡Ven aquí! ¡No, esto lo son, esto lo son! ¡Corre! ¡Tías, está aquí! ¡Ven, hijo mío, ven! ¡Uy! ¡Te doy pastillas! ¡Que me comience a caer en la sopa! Esa, o sea, la pastilla de jabón Madre mía, tío Vale, me queda salud Vale, de arriba a la derecha Me acabo de enterar que es la salud Vale, aún ¿Y madurnaros con la esta? Venid para acá Lo que pasa es que... Chiri, un momento Ven aquí, ven Me veo todo negro, ¿eh? Ven, ven Espérate, vamos a ponernos gasolina Ven, ven Chiri, ponte un momento Delante del coche, primo ¿Lo ves todo negro? Sí, ponte un momento Delante del coche No, un segundo ¿Qué pasa? Ponte delante del coche, chiri ¿Estoy delante del coche? ¿En serio? Sí Soy un buen padre Yo hago caso Espérate, espérate Que te ayudo, vete Espérate ¿No estás tocando el coche? Espérate El coche del papá no se toca, ¿eh? Espérate Es para la... Es para salir No, no ha metido la llave Le falta la llave Espérate ¡Oh, que me ha matado el padre! ¡Vamos, chico! Vale, ir a madurnar o de gasolina Vale Que tu padre te diga eso Tiene que ser Oye, hijo mío ¿Ves? Y madurarte de gasolina, ¿vale? Vale, papá No sé para qué Pero si papá lo dice Que estará bien Santo, es como Tú hazme caso que soy tu padre No le habéis la culpa a la mamá, ¿eh? Hijo mío No preguntes tanto Y métete ahí la gasolina a la boca Ah, perdido la razón Oye, papá Te noto un poco tenso Mira Yo voy a partir un par de vasos aquí Toma Pero primo Eso es un poco gratuito, ¿no? Porque no necesitamos vasos Ya lo sé Estoy partiendo tus vasos Es que creo que el papá Está un poco agresivo, ¿eh? Últimamente ¿No te relaja partir cuatro vasos? Sí, hombre La verdad es que yo no partía la vida real A ver ¡Oh! Me puedo comer el cristal Escúchame No, no te lo comas No te lo comas Que te mueres instantáneamente No, no te lo comas No te lo comas Espérate que te llevo el bote de gasolina Espérate Mira, te lo he tirado al suelo Ah, vale Yo cuando era joven, hijo mío ¿Este es aquí? Te lo he tirado ya al bote de gasolina Espera, un momento Valdúrate Espera, será una cosa que hace yo cuando era joven, ¿vale? ¿Qué cosa? Yo quiero que un día seáis como yo Yo cuando era pequeño Hacía el acelerón del plato, mira ¿Sapatio? Porque yo no he visto nada Espera, ¿no? Espérate Te lo hago en la cocina Ahí, ahí, ahí Exacto Oye, mi cuerpo está Mi body is ready, ¿eh? Vale, sí, sí Vamos Es el del mal Vale, pues ahora Necesito Espera, voy a preparar el baño, ¿eh? Hay cristales por el suelo, Chiri Lo sé, no lo comáis Eso es muy peligroso para un par de veces, ¿eh? Soy mal padre, pero no tanto No te lo comas, ¿eh? Porque encima estos bebés como no tienen ojos Se lo comen todos, ¿sabes? ¿Tú me ves a mí con ojos o sin ojos? ¿Sin ojos? Tío, es que ese es Lenterman Yo me veo con ojos, ¿eh? ¡Oh, la aceleración! ¡No, no, no, no! ¿Habéis visto tu story, no? Cuando llega el gancho y tiene el gancho ¿Me ha puesto la bañera, primo? Sí Vale, voy a salir disparado ¿Hace esto, eh? ¡Go! ¡No, no, 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 no! Ya me he salido fuera ¡No! ¡No, estoy fuera, estoy dentro! ¡Muy bien! ¡Se muere igual! ¡Se muere igual! ¡Hace un combo masífico de esto! A mí está la pestaña Estoy flipando porque estaba yo pegando de fuego Pero es que todavía no había preparado la explosión Claro, claro Ha sido todo, ha sido un combo El del agua, la explosión, el del fuego ¡Para, para, por favor, está ardiendo! Yo estoy ardiendo, yo estoy ardiendo ¡Ah, eres tú! Yo estoy ardiendo aún Por cierto, me acabo de cuenta que no habíamos matado al padre Baby, Wisp, porque me hemos muerto ¡Qué leñe! Claro Un helado de bebé, ¿no? Os podemos meter en el milcomas a los dos ¿Ah, a los dos? ¿Pero con explosión incluida? Pues se puede probar Espérate, yo me estaba llevando hasta el piano, ¿eh? Voy para allá, chidi Piano en la mano Voy con el piano en la mano No, no, no lo lleva, no, iba hasta aquí Vale, ya estoy en la cocina No sé qué está haciendo el papá, ¿eh? O sea, yo entro en la cocina y me la veo Con una silla destrozada Con los papeles por el suelo O sea, el papá No, fue único hoy, ¿eh? ¡Para, bebé! No, no inspira confianza, ¿eh? Hola, persona ¿Me como papel? Subiros por aquí No, no te comes el papel Ven, hijo Subete por aquí El papá lo que ha hecho bien es apagar la radio Porque es estresante Mira, prima, pues te voy a tirar los vasos al suelo, chidi Porque no me gusta el comportamiento que estamos teniendo, ¿eh? A tomar viento A tomar viento ¡Fuera! 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 ¡Fuera, vaso! Oye, ¿me puedo meter en el cajón, pivo? ¿Y que me metas dentro? ¡Méteme! ¡Oh, que me puedo ahogar! ¡Oh, que pena! ¿Me puedo asustar yo solo, mira? Sí, sí, ahí te ahogas A ver Subo, subo Subo para afuera Vale, ahí estamos Vale, ¿y ahora qué quieres que haga? ¿Me metas dentro? Ahora Oh, sí, primo Lo que vamos a hacer es que me voy a meter en el microondas Pero, primo ¡Oh, y me he caído! Espera, me he quedado insincrito Tengo que ayudar a subir, chidi Yo no puedo subir así Pongo una silla o algo ¿Qué ponemos? ¿Una silla o algo, no? ¿Cómo nos metíamos ahí dentro, primo? Eh, creo que pusimos Pusimos algo para subir, ¿no? Una silla, dame una silla Ahí va la silla Vale, a ver, dame la silla, chidi piti Esto es demasiado grande No, pero yo ahí me puedo subir Si la pones así un poco de lado, volcada Ahí está Vale, eh, bueno Por otro lado, por otro lado A ver, está un poco rara, eh Ahí, por ahí No Ahí sí, 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 sí Vale, vale, vale Genial, ahí voy yo Párate ¿Qué pasa si ya está sola? ¡Va loca, va loca! ¡Va loca! Mira, se va Yo la veo quieta Pero si yo la veo loca dando volteletas No, no, no Yo la veo quieta, eh Pero ahora No Uy, 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 uy Se me cae, tío Vamos, vamos Voy para allá, voy para allá No puede ser Vamos a ver, necesito subir ahí arriba Es que no para de moverse Lo digo en serio Yo la veo dando volteletas A ver, ahora la tengo yo Me la acabo de poner Date, no, se acaba de caer Ahí, ahí Ahí, ahora, ahora Vamos, para adentro Genial Ahora qué? Ahora nos metemos aquí dentro Voy a cerrar Pero espera, falta algo Me ves al horno Falta una radio o algo Toma Una tostadora, ¿no? Me encantan las tostadoras al horno Ha desaparecido, eh Uy, se cayó Métela Pero igualmente Desde ahí tenéis buena vista, ¿no? Sí, está todo como Bueno, no tenemos ojos Pero vemos todo muy bien Mirad esto, mirad esto No, no Uy, no llego Sí, sí, sí Puede llegar, eh Uy, si hubiese llegado, eh No me llego, no llego Oh, chiripiti Pero yo quiero meteros ahí algo La radio, la radio Métela a la radio Hace calor, ¿no? Ahí dentro Hace un poco de calor Está rotando un poco la piel más Un poco más pesa, ¿no? Ahí, ahí, un poco más Un poco más poleno, ¿no? Porque se cae Tu mamá no era de aquí Dale, ahí, dale, chiri Joder, ahí Vámonos Ahora, ahora, ahora Sí, ahora Venga, ahí encima de la radio Estoy encima del... Ahí, vámonos Bueno Eh Tete Slenderman Vamos a implosionar, eh Tete Slenderman Va a implosionar la radio, creo yo, eh Chiri Me fuego de monedito, eh Sí, se explotará, eh Me encantan, me encantan Me fuego de monedito, eh Me encantan esas explosiones Es como... Es como alegría para el cuerpo Ya verás Es más, con el grifo abierto Aquí gastamos en todo En grifos, en platos La casa destrozada Ya, si para morir Total, que más da gastar Imaginao No vamos a pagar el siguiente ¿Sabes? Recibo Imaginao Imagina a la mamá Cuando llegue, eh Papá Mira a tus hijos Metidos en el microondas Seba, seba Mira el que te sepa, eh No, nos hemos muerto, hombre Daddy wins Mira qué escena Pongo una foto De esas del comedor, eh Sí, sí, sí Total Padre Bueno, chicos Espero que os guste Sabéis que tenéis En el canal de Blessure Y de tal en la descripción Que espero que os haya gustado un montón Que dejéis vuestros foco likes Y tenéis también videos sociales Instagram, Facebook Twitter Todo para ahí Para que os enteréis Que nos vemos Un abrazote muy grande Hasta cuándo Hasta el siguiente Un abrazote Eso es un abrazo Luego me pega, ¿no? Un abrazote Un abrazote Un abrazote Es un abrazo Y un abrazote Fuga